Ella sabe, el peor error que puede ser es que saque los fieles del plazo, no se lo para... ¡No! ¡No! ¡No va a pasar! Esas son las preguntas que tiene que hablar... ¿Tú, qué quieres que le pregunte? ¿Cuánto amas a Alison? Eso no, pues... Tiene que haber... Eric Lera, supongo que la tienes clara... Yo no sé si reír o llorar, oye... ¿Has escuchado la potera? Ah, no, lo tienes... Eric, me dijo Ricardo, pregúntale a Alison, dos puntos... A ver... ¿Cuál es el horror? Escucha esto... O error, repito... Horror o error, que jamás Alison Pastor le perdonaría a Eric Lera. ¡No! ¿Por qué esa pregunta? Tiene, tiene que estar esta pregunta... Eso ya ni se responde, ya se acabó el programa, gracias. Se acabó el programa, a ver... Él ya sabe, yo creo que lo tiene en su cabeza... ¿Qué es, amiga? Claro, él lo puede responder, ¿qué es, mi amor? ¿Cuál sería el horror? Que lo diga él, que está el horror de entrada... El peor error de su vida... Pues mejor agárrenme al lapos todo... No, no... Dilo tú, vamos... Dilo, Alison, porque la pregunta es para ti... Ella sabe, el peor error que puede ser es que saque los pies del plazo, no se lo pronuncia... No, 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 no va a pasar... Esas son las preguntas que tiene que hablar... Tú, ¿qué quieres que le pregunte? ¿Cuánto amas a Alison? Eso no, pues... Tiene que haber... Eric Lera, supongo que la tienes clara... Yo no sé si reír o llorar, oye... ¿Has escuchado la potera? Ah, no, lo tenemos clarísimo, o sea, clarísimo... Y tú tampoco perdonarías... No, tampoco... ¡Jamás! ¡Jamás! Doctor Tomás... Sería duro, complicado... Mira, ¿para qué llamar esas cosas? ¿Para qué pensar en eso? No, escucha, que se vaya... Doctor Tomás, esas palabras sabías... Aquí es bueno conversar sobre lo que podría hacernos daño... Lo que nos podría herir en el futuro... Es bueno conversarlo... Pero advertirlo, amenazarlo... O que venga con una especie de que si me haces esto, ya fuiste... Puede generar más miedo que respeto... Pero doctor, ¿no le parece sano que las conversaciones entre pareja sean importantes? ¿Hasta dónde tiene que ser el límite? Es decir, mi esposo, mi compañero, tiene que saber qué puedo permitir y qué no... Es muy importante utilizar un buen tono de voz para conversar esto... El tono de voz que viene con advertencia, con amenaza... Entonces, ya no es comunicación, es una amenaza... Entonces, es un diálogo sano... Propongo escuchar... Acostúmbrate... A ver, entonces, Alison, ¿cómo fue que le dijiste a Eric para poder saber, por favor? ¿Cómo fue que le dijiste? Esto no te lo perdonaría... Estilo, Alison, tres, dos, uno, ahora... Ya sabes, el peor error que puede ser es que saques los pies del plato, eso nunca te lo perdonaría... ¡Eso! 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 ¡No llegas! Y ha quedado, grabado, aquí en época de todo... Eric, tú... Sí, mi amor, sí, mi amor... ¿Sabes quién le ha venido a relajarse también, no? ¿Es que era más tenso? Por favor, ya... Oleado y sacramentado en la catarse... Pero en tiempos modernos... Estoy sudando ya... Eric, ya... Pos pandemia... Masaje para Eric... Eric Guilera... ¿Por qué tú no le harías la misma confesión y el mismo planteamiento a Erica? Perdón a... a... a Alison... ¿Ah, por qué no? Sí, porque todo es de ida y vuelta, o sea... No, porque... Como te digo, como les digo, yo confío mucho en... en mí... Es un sabio... Es lo importante, quererse uno para poder después dar amor o querer a una persona... ¿No? Entonces... Ahora nuestra realidad, estamos felices, todo está muy bonito y todo está muy lindo... ¿Para qué voy a llamar cosas negativas a mi vida? Como te dije hace un rato, uno aprende, si no, pues sería cometer el mismo error... Entonces no tiene ni siquiera que decírmelo, esto es en un programa, estamos jugando un poquito... No tiene ni qué decirlo porque es obvio... Alto, 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 alto... Me acabo de dar cuenta y déjame felicitarte públicamente... ¿Qué? ¿Qué pasa? Porque él está madurando, él está diciendo... Confío en mí y no tengo que invocar a los demonios... ¡Eric! 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 Imagínate, imagínate, si yo voy a estar con una persona para molestarla y estar cada rato celándola... Y pensando dónde está, qué hace, qué no hace, para qué estoy con esa persona... ¿Me estoy llamando yo? Eso. Entonces, por eso... Perdón, no estoy llamando a tu salud emocional... Por favor, a los testimonios, por favor, un momentito... ¿Tiene terapia con Eric, por favor? Solamente déjame invitarte a Noches de Amor para que vayan al Centro de Convenciones Bianca... Porque vamos a retomar el romance y no te preocupes, todo este tormento va a acabar... ¡Oh! Señores, ya puede haber escuchado a Eric Guelera, es el nuevo coach del amor... ¡Que regrese el amor, chicas! ¡Ustedes están para eso! ¡Sí! ¡Con una baladita! ¡Beso! 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 ¡Aquí está Eric! ¡Aquí vive el amor! ¡Aquí vive! ¡Aquí vive! ¡Aquí dos años y medio de casados, están más felices! ¡Cinco años y medio de parejas! ¡Aquí está! ¡Ellos se quieren, se aman, se respetan! ¡Mucho! ¡Por supuesto! ¡Mucho!